La Presente es una producción de RadioHumanismo 4 y 5 La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com Bienvenido a la Expansión de la Conciencia. RadioHumanismo 4 y 5 Porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a una acción más de RadioHumanismo 4 y 5, el punto donde convergen los grupos de autoayuda, esta tarde de 29 de mayo del 2024, con el gusto de poder compartir tiempo y espacio con todos ustedes, agradeciéndoles de antemano la paciencia. Es que aquí los compañeros no se integraban, pues bueno, no puedo empezar si no están ustedes. Sí, por supuesto. Y pues bueno, había que esperarlos, ¿no? Entonces, a ver si a la otra sí se aplican, por favor. No, había dificultades técnicas, no me dejarán mentir aquí Isra que estaba desde hace un ratito. Pero bueno, ya parece que todo está en orden. Nuevamente, no vamos a hacerlo más largo. Mi nombre es Carlos Sánchez, a quienes no me conocen, formo parte del equipo de la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia C, en donde se brindan tratamientos de recuperación a pacientes con conductas adictivas, como lo es el alcoholismo y la droodicción. Por supuesto, donde también se hacen las transmisiones de Radio Humanismo 4 y 5, las cuales, por supuesto, son los días martes con el maestro Alejandro, en punto de las 9.30 aproximadamente, lo que son las transmisiones de los días miércoles, que usualmente son en punto de las 7.30, y los días viernes con el maestro Roberto Gutiérrez como titular de las transmisiones de los viernes, en donde, igual, entre las instalaciones como tal, por otra parte, donde también se realizan lo que son las sesiones del grupo Samadhi, que precisamente sesiona los días lunes, miércoles y jueves a partir de las 8.40 de la noche, los días lunes y jueves con el maestro Roberto Gutiérrez, y los días miércoles con el maestro Alejandro como titular de las sesiones. Es un grupo de desarrollo humano que les invita justamente a, pues, obviamente, integrarse y a formar parte de este modelo de recuperación, por supuesto, no el único, sin embargo, una opción. Particularmente a mí me ha convencido mucho, estoy convencido también al mismo tiempo, de que a algunas personas también les ha funcionado el adaptarse e integrarse a esta propuesta terapéutica, y, este, bueno, no voy a continuar, no, antes, sin darles la bienvenida a quienes me acompañan aquí en cabina. Adelante, Israel, preséntate, por favor. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches, y una vez más agradecíndote por las oportunidades que me permiten estar aquí contigo. Igual, saludando a toda la gente que se empieza a conectar. Echándoles una buena noche y gracias por esta alimentación de conocimiento de los carros. Gracias, gracias, Israel, gracias a ti por la compañía, por la conocencia que has tenido en estas sesiones, y por el interés y disposición también. Bien, adelante, por tu nombre artístico o por tu nombre real? Real. Real. José Ángel, adelante, por favor, preséntate. Muchas gracias, Echándole. De antemano yo soy José Ángel, y te agradezco la oportunidad de pertenecer aquí a esta sesión. Me voy integrando, por decir que, nuevamente. Y quiero agradecerles a todos, una bendita y bonita noche. Muchísimas gracias, Ángel, gracias por la compañía también, y por la presencia, por supuesto, a las admisiones, y porque a tu ritmo también te has tratado de adaptar a veces por actividades que se han tenido. Este, pues bueno, las circunstancias no siempre han sido estas, pero aquí andas dando lata como un servidor. Este, Gil, pese a que, bienvenido, preséntate, por favor. Hola, buenas noches a las personas que nos están acompañando. Gracias, Charlie, por esta nueva sesión, que actualmente es estar. Agradeciéndole al Poder Superior que estamos aquí. Gracias, Chamos. Gracias, Charlie. Gracias a ti, Gil, también. Este, y bueno, la chiquis no puede hablar. Está a punto de hacerlo. De verdad que luego no la han escuchado bostezar. Me parece que casi habla. Pero, pues aquí está presente también. Siempre, siempre fiel. Lo he comentado abiertamente. Yo soy de la idea de que la chiquis... A la chiquis yo no la rescaté. La chiquis me rescató a mí. Y aunque suene como suene, pero creo que esa es una sensación que yo tengo. Entonces, pues bueno, es parte del equipo y de mi familia, junto con mi esposa. Y mi otra perrita. ¿Qué es mi mujer, güey? Pues qué. Y la Nala, que no ha hecho acto de presencia aquí, pero pues bueno, también está presente en my heart. Entonces, pues bueno, vamos a continuar con las sesiones. La sesión pasada estábamos hablando respecto a lo que es el desarrollo de una sana autoestima. Perdón, si de repente no volvete, es que también estoy acá atendiendo unas situaciones en el Watts. Pero bueno, era el desarrollo de una sana autoestima. Ya se estaba aclarando que la autoestima, en gran medida, para muchas personas tiende a ser, entre otras cosas, ese, muchos lo describen como ese, me quiero mucho. Hoy, por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer datos, se los compartía, de ir al colegio Anáhuac. Me invitó el maestro, bueno, ahora sí que es maestro, el maestro Juan, el mejor conocido como papá pastor, o de otra manera, pero para su imagen. Este, y bueno, le agradezco tanto al, yo lo conozco como padrino, allá obviamente él me refería como maestro, y este, y al colegio también por la oportunidad. Y algo que les comentaba a los chicos, a quienes tuve la oportunidad de compartirles un poco de mi experiencia y conocimientos en ese sentido, era justamente la pregunta, ¿no?, de qué es la autoestima. Y la gran mayoría, y no es raro y tampoco es que esté mal, tienen, la gran mayoría de las personas tiene entendido que la autoestima es quererse mucho. Sabemos que la autoestima puede ir más allá, en un aspecto, no se limita al solo quererme, sino a darle el valor, darle el valor a lo que realmente soy como persona. En muchas ocasiones aquí, mucho se ha comentado el hecho de, yo podría decir que me quiero mucho, pero, sin embargo, compartir tiempo y espacio con personas que no aprecian esa parte mía. A lo mejor incluso recibiendo maltratos, agresiones, y pues bueno, eso dejaría de cuadrar con el valor que yo digo tener. Eso como referencia para también comprender qué es el desarrollo de la sana autoestima. Si bien, por ejemplo, el doctor Nathaniel Branden propone seis pilares dentro de lo que es la construcción y estructuración de una sana autoestima, las rutas, vías, sin demeritar, por supuesto, el trabajo del doctor, muchas veces pueden tener que ver con alternativas de otra índole. Es decir, por ejemplo, me atrevo a decir con, de referencias o ejercicios prácticos, técnicos, básicos, es decir, actividades en concreto que me pueden ayudar justamente a crear y desarrollar esa sana autoestima. Se nota que estamos en vivo, dice el padrino Alejandro. Este, y que justamente tiene que ver con esta parte de, de entrada, darse la oportunidad. En algunas ocasiones, con lo que he platicado con algunas personas, pacientes y personas en general también, digo, quienes me preguntan, esta cuestión como de, 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 por dónde empezar. A veces estoy convencido en lo personal, que en muchas ocasiones, ya se ha dicho, no estoy diciendo nada nuevo tampoco, que lo difícil es dar ese primer paso, porque se requiere fe, se requiere convicción, se requiere, por fe me refiero a esa, esa disposición a creer que es posible generar un cambio en la vida personal. En la mayoría de las ocasiones, y me he encontrado también yo en esa postura, de esa falta de credibilidad sobre uno mismo. Puede ser, por ejemplo, porque la mayoría de las personas viene diciendo de forma frecuente o recurrente, el, no puedes, no lo vas a lograr, no sabes, para qué lo intentas. En, en algunas ocasiones he escuchado personas que hablan abiertamente del, del, cuando tuvieron, por ejemplo, padres que constantemente, desde la percepción de ellos, por supuesto, les limitaban. Cuando se les pregunta, o he llegado, por ejemplo, a preguntarles a algunos padres por qué, de qué forma motivan o tienden a motivar a sus familiares, a veces las respuestas particularmente en su momento me dejaron un tanto anodadado, sorprendido. Pero, actualmente ya no tanto realmente, pero era justamente la, la, la respuesta de él, pues yo le digo a mi hijo que no sea pendejo. Pero particularmente esa forma de motivar, si le preguntamos al otro cómo, cómo lo toma o cómo lo recibe, generalmente, pues no es de la mejor manera. Sabemos que las necesidades de cada quien son muy particulares. Ya en otras transmisiones, por ejemplo, he hablado sobre este libro de, ah, se me fue el nombre, no, se me fueron los autores, pero el libro o el título tiene, se llama, el sano desarrollo de las necesidades, de las necesidades básicas para el desarrollo de una sana autoestima, en donde justamente tocan el punto de que cada persona tiene una singularidad, por decir de alguna manera, es decir, las necesidades de todos no se pueden cubrir de la misma forma. El maestro Roberto, por ejemplo, yo lo he escuchado decir, y es lo que yo he entendido también, que en cuestión terapéutica no todos los procesos se cortan con la misma tijera. Básicamente tenemos necesidades particulares, y aunque esto pudiese ser obvio, aún teniéndolo como una obviedad, sí he conocido a muchos padres o padres en general, y no lo digo como crítica, sino como referencia, el querer que sus hijos, por ejemplo, hablando de una pareja con dos hijos, incluso, sí, niño y niña, que tengan los mismos resultados académicos, en cuestión de habilidades, destrezas, e incluso la misma cantidad casi casi como de amigos, les platicaba en alguna ocasión aquí en la clínica, que en una ocasión asistieron a un artista infantil, veía como una niña estaba, por ejemplo, en el brincolín, pero no estaba brincando, la niña estaba leyendo, y entonces la mamá desde lejos tenía dos hijas, precisamente, y mientras la otra estaba como pirinola, para arriba y para abajo, la otra estaba leyendo, y esta mujer le gritaba a su hija, obviamente por su nombre, y le decía, ven para acá, no seas pinche antisocial. Realmente, y de esto también lo mencionaba, por ejemplo, en el tema de temperamento, lo que es la personalidad en general, el hecho de que no tenemos las mismas, ni las más herramientas, ni las más habilidades sociales, ni las mismas necesidades de pertenencia, de aceptación, o simplemente de convivencia, como para tener amigos, como lo tendría, por ejemplo, el vecino, el amigo o el hermano. Incluso, por ejemplo, sí he visto algunas personas, a padres, por ejemplo, que quieren que sus hijos tengan los amigos que ellos no tuvieron, y a veces incluso es como que se reprocha al otro por no ser, o ser diferente, a lo que él fue en su momento. En algún momento platicaba, por ejemplo, que una persona, una paciente, en su momento decía, es que yo no entiendo por qué mi hija es tan desordenada. Pasa que la hija tenía su carrera, tenía su trabajo, le iba bien, estaba bien acomodada, y, pues bueno, era desordenada en cuestión de abrirla la cena, sacaba el pan y no lo cerraba. Tenía perros que, pues, no, no, eran de ella, pero no les daba las atenciones como tal que requería, y bueno, eso las hacía muchas veces entrar en conflicto. Sin embargo, en gran medida el conflicto era porque la mamá mucho lo que argumentaba es que son cosas tan simples que por qué no puede hacer. En alguna ocasión, dentro de su mismo proceso, tocábamos un poco lo que fue la historia de la mamá, en donde cuando niña, por ejemplo, tuvo padres que fueron principalmente el padre, rígidos, demasiado estrictos, por decir de alguna manera, y con ella sí pudieron. Es decir, le preguntaba yo a ella, ¿tú cómo eras de pequeña? Diciendo, pues yo era bien pinga, decía algo así, me subía a los árboles y todo les madre, y de repente era mi padre quien me decía, bájate ahí, parece chango, no hagas esto, no hagas aquello, y gradualmente, y conforme al pasar el tiempo y las cosas que le fueron diciendo, la fueron doblegando. Llegó un punto, esta señora, realmente exitosa, me atrevo a decir, digo, es relativo, pero así lo percibo yo, maestra, ya con su casa, con sus bienes, sus cosas. Se hizo una mujer, o a lo que ella le decía, una mujer de bien, y aunque no estaban mal los resultados que estaba obteniendo, mucho del reclamo que realmente tenía su hija, en algún momento lo comentó ella de esta forma, es porque yo tuve que doblegarme y ella no puede hacer lo mismo. Esta necesidad, por ejemplo, de querer tenerla, a como en algún momento la tuvieron a ella, le estaba llevando a generar conflicto, o sí, conflicto en la relación que tenía con su hija. No significa esto, esto no quiere decir, y no estoy pretendiendo decir, que ella debería dejar que su hija hiciera su desmadre. No, lo que en algún momento se llegó como conclusión, era el hecho de aprender a aceptar circunstancias que no podía cambiar de ella, e incluso modelarlo, pero de manera diferente. En alguna ocasión, esto no es nuevo, lo comentábamos en una terapia grupal de aquí de la clínica, ya hace tiempo, en donde uno de los compañeros decía, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo haga ejercicio conmigo? En lo que en ese momento, y la respuesta, y que por supuesto he tomado mucho de la clínica en cuestión de referencias, era responderle, pues hace ejercicio con él. Sabemos que algo que impacta realmente, podemos decir o saber, que algo que realmente impacta sobre la autoestima de una persona, es el ver también cómo los padres se tratan a sí mismos. Yo les ponía un ejemplo, en donde en alguna ocasión yo iba con mi hija al dentista, ahí ya la atendieron, yo la había llevado, y después me decía la doctora, pase usted, y yo le respondía, ahorita no, yo, como dice no, yo a la que viene, mi hija me estaba viendo a mí, y yo en ese momento, desde la inconsciencia, ignorancia, y no me doy golpes de pecho, simplemente así lo percibo hoy, no me estaba dando cuenta que lo que yo le estaba enseñando a mi hija, no era de autocuidado, sino del cuidado de terceras personas, que no está más, sin embargo, la necesidad que yo le estaba enseñando a cubrir, era la de los demás. Sabemos que autoestima, o en este caso por ejemplo el prefijo auto, significa de o por sí mismo, y refiriendo a la estima, el valor que yo le doy a quien creo ser, y en este caso, por ejemplo, al yo llevarla al dentista, y acercarla a que ella tuviera la atención médica, pero yo no darme esa atención a mí, pues en cierto sentido, y obviamente esto se puede también trabajar y enmendar, porque tampoco, y reitero, es para darse golpes de pecho, era justamente el darme la oportunidad de, de darme ese autocuidado, y no para que ella meramente lo viera, el que ella lo viera era un plus, sino para que yo pudiera y supiera, que me estaba dando ese reconocimiento y valor, por el ser quien son, en la mayoría de las ocasiones, tiende esto a ser por ejemplo, una dinámica de, como de solo querer demostrarles, o mostrarles a las personas en general, que si me amo, que si me quiero, les comentaba por ejemplo, igual en esta asociación con estos chicos, este, que algunos si no van a salir, algunas personas si no van a salir, no se arreglan, si no se, en las mujeres digo, por el ejemplo, lo que sería, si no van a salir con el novio, no se maquillan, si van a estar en la casa, hasta andan en pijama, y algunas las he visto, no sé si ustedes también, salir a las 3 de la tarde, por las tortillas, en pijama y con su chongo, digo, la mujer es bella, bella no, como sea, sin embargo, no es por unas cuestiones, ni siquiera de que los hombres las veamos, o porque quieran verse bien para la gente, no, 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 es meramente un aspecto de cuidado personal, hace poco, y espero no haya tema, mi papá me mandó una foto, y yo también lo he hecho, con mi pareja, de este, se puso una mascarilla facial, a lo que yo le mandaba como mensaje, este, él me da gusto ver que te estás cuidando, este tipo de situaciones y detalles, hace algunos años, ni siquiera me las hubiera imaginado, algunos por el machismo, digo, una cosa es el autocuidado, y otra cosa ya es llegar a, a, ¿cómo les llaman? este, eh, ¿cómo era cuando salió esto de Amanditi? no sé si recuerdan, que había hasta una canción, que le decían la de, metrosexuales, de que son los que se cuidan demasiado, y demás, digo, es respetable, a lo que me refiero, es al hecho de, eh, como varones muchas ocasiones, es, taba, quiero, quiero pensar, el mal visto que un varón, se diera ese tipo de autocuidados, yo he ido, por ejemplo, con, con un, alguien a quien considero mi amigo, podólogo, este, justamente, darme atención a mis pies, sin tener uñas enterradas, sin tener hongo, ni nada, o sea, simplemente ir a un pedicure, por, simplemente, el cuidado y la atención, eh, el tener ese tipo de detalles, o detalles sutiles, hacia la propia persona, pudiera parecer algo insignificante, incluso, tanto, por ejemplo, como lo que pudiera ser, la forma, la forma de expresarse, de cada persona, es decir, algunos creen, que el pendequearse de broma, no llega a repercutir, de, de alguna otra forma, sin embargo, en referencias, por ejemplo, como lo es la programación lingüística, como lo que es la metafísica, hacen referencia, que el cómo te expresas de ti mismo, se va a ver, por decir de alguna manera, compenetrado, o materializado, en lo que a tu alrededor, se empieza a formar, es decir, eh, les ponía un ejemplo, hace unos días, si, al iniciar el día, y después de tu rutina de belleza, o lo que cada quien tenga, eh, te pegas en el pie, y te concentras únicamente, en el dolor del pie, en la experiencia desagradable, eh, etcétera, en esa experiencia en particular, muy probablemente, lo que empieces a percibir del entorno, después de ese evento, tiende a ser desagradable, incómodo, frustrante, eh, y bueno, de la chingada, eh, no estoy diciendo que no valides el dolor del pie, sin embargo, dale el tiempo, y el momento, dedícale a ese momento, la energía que requiere, deja que el momento pase también, toma las medidas que tengas que tomar, si es el caso, y a lo que sí, si, en ese mismo ejemplo, después de darte ese golpe en el pie, haces esta referencia, de dedicarle tiempo a enojarte, a lo mejor, ¿y por qué no? gritar una mentada de madre, también se vale, siempre y cuando sí, y hacer énfasis en, evitar la autoagresión, o, eh, el autoflagelo, estoy bien pendejo, cómo pude haber sido esto, etcétera, etcétera, y o repeles, ¿qué quiere decir con esto, y qué tiene que ver con la referencia que mencioné en su momento? Si constantemente yo me voy centrando en lo que está mal de las circunstancias, lo que voy a ver a continuación y en consecuencia, van a ser también eventos desagradables, incómodos y frustrantes, sin embargo, si yo aprendo a adaptarme a las circunstancias del momento, a no engancharme, que suena muy sencillo, pero es un reto también, con esas circunstancias, eh, complicadas, o desagradables, y le doy continuidad a lo demás, las cosas se van acomodando gradualmente, eh, reitero, no es sencillo, sin embargo, me atrevo a decir que es un buen ejercicio, porque justamente me facilita, el poder estar en donde corresponde a estar, una de las referencias que da el doctor Nathan Lindbrandt, en su libro, de las seis, las, eh, seis necesidades, siete, perdón, seis pilares de la autoestima, que justamente uno de ellos es el de vivir conscientemente, yo les mencionaba que ya es relativamente ya como trillado, eh, esa frase de vive en el aquí, y en el ahora, y respira tres veces, y exhala tres veces, y profundamente, y ya está la respiración diafragmática, que es cierta y es útil, eso no lo descarto ni lo demerito, a lo que me refiero es, eh, no, no solo está en el hecho de respirar, ni siquiera es por el hecho de respirar, sino porque, y lo ha dicho también el maestro Alejandro, la respiración es una de las pocas cosas que podemos decir, o podría yo decir, ocurren en el momento presente, cuando tú estás, cuando yo estoy respirando, e inhalando, y concentrándome en la retención del aire, y posiblemente en el exhalar el mismo, estoy concentrándome en el momento en el que eso está ocurriendo, no está ocurriendo ni en el pasado, ni en el futuro, está en el momento presente, gradualmente esa, esa técnica, se, se utiliza por ejemplo mucho en el mindfulness, la meditación, este, la atención plena, etc., y justamente es con la intención de, no bloquear mi futuro ni pasado, sino de mantener una, una facultad de observación, a las circunstancias del momento, hay una serie, no recuerdo el nombre exactamente, es algo de Mike Knight Ghostbler, algo así, si no mal recuerdo el concepto, tiene que ver algo así como con entrevistas, que son temas un tanto, poco comunes, se habla de la muerte, se habla de este, de la meditación, que bueno, la meditación ya es un poco más, más sabido, conocido, y hay justamente en el momento, en el capítulo de la, donde hablan de la meditación, invita a la persona, es una caricatura, creo que tiene hasta podcast, este, invita a la persona, a ir este, haciendo conciencia justamente, del proceso, dentro de la propia meditación, por ejemplo, y como referencia, empieza mencionándole, haz conciencia, es decir, date cuenta, de como el aire, está entrando, por tus fosas nasales, está inflándose, el diafragma, la respiración diafragmática, como está, oxigenando tu sangre, y exhalándolo, después, se invita a cerrar los ojos, y dice, ahora haz conciencia, de todas las sensaciones corpóreas, que estás experienciando, en este momento, y así gradualmente, le va aumentando, una calidad más de complejidad, esto mismo, yo la primera vez, que lo escuché, lo escuché con el doctor, se llama Jacobo Grimberg, que bueno, tiene su historia, su drama, y demás, y digo drama, porque quienes conocen el caso, este, se supone que lo desaparecieron, y bueno, un doctor con, con una, una amplia trayectoria, este, profesor de la UNAM, y orgullo mexicano, que estuvo con Pachita, y hay entrevistas, hay varias, obviamente, el libro también tiene bastantes, tesis y trabajos que elaboró, y uno de ellos, una de esas entrevistas, está justamente, es así como un círculo de debate, en donde él empieza a abordar, lo que es la meditación, y los procesos que esto implica, y de la misma forma, insisto, yo con él lo escuché por primera vez, y después lo escuché, en esta otra referencia, de Mind and Gospel, en donde decía, concéntrate gradualmente, en cada proceso, que está teniendo tu organismo, llegando a un punto, en el que tú seas consciente, ya no sólo de la respiración, sino de cómo la respiración, va influyendo en otros procesos, y otros procesos a sí mismos, estén influyendo en otros más, no pretende, enajenarte de la realidad, sino al contrario, integrarte de forma consciente, a lo que estás viviendo, que es, es obviamente, y por supuesto, el doctor lo explica, de una manera, muchísimo más elaborada, él se especializó, pero cabrón, en esta área, no sólo en la meditación, sino en aspectos metafísicos, y, bueno, la experiencia que deja, es bastante, bastante amplia, a lo que quiero llegar, con referencia a este, de igual forma, sin salirme de lo que es, el desarrollo de la sana autoestima, me atrevo a decir, que el vivir consciente, tiene que ver, no sólo con el, dónde estás parado, en este espacio físico, sino con la etapa de tu vida, en la que estás viviendo, con las decisiones, que estás tomando, con las consecuencias, que estás viviendo, por las acciones, que tomaste anteriormente, el rol que puede hacer, en una cuestión familiar, etcétera, 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 considero, que vivir conscientemente, y tomándolo, como referencia, no sólo por el hecho, de situarnos, en el momento presente, sino por lo que nos permite, desarrollar, es una excelente herramienta, justo para poder, equilibrarnos, mantenernos, donde nos corresponde, o donde estamos, que es en donde nos corresponde, y ejercer desde este lugar, desde este momento, y desde este espacio, la mejor versión, de cada uno de nosotros, es una referencia, al final del día, no pretendo, como lo he dicho, en otras ocasiones, decir aquí, estoy de acuerdo, como lo menciona, el maestro Alejandro, no hay verdades absolutas, meramente puntos de vista, pueden estar de acuerdo, o no estar de acuerdo, al final del día, es respetable, no es un debate, que pretenda generar controversia, sino más bien, un debate, desde lo que cada quien percibe, exactamente, entonces, regresando un poquito, a lo que también mencionaba, tiene que ver con el que, el desarrollo, de una sana autoestima, esencialmente, y como lo decía hace un momento, desde herramientas prácticas, puede tener que ver, con el comenzar, con atenciones y detalles, que pudieran no ser significativos, o por lo menos tan grandes, sin embargo, gradualmente, conforme se van uniendo, van conformando, un autocuidado, una autoapreciación, una autovaloración, se hace efecto, por ejemplo, o patente, perdón, lo que sería, el autorrespeto, la congruencia, etcétera, detalles tan sencillos, como por ejemplo, yo se los comento aquí, el lavarte los dientes, tres veces al día, como una referencia, tener tu cama, hoy hablábamos de algo, que se ha mencionado, lo ha mencionado más Roberto, que es el concepto, de la autodisciplina ética, que sin, quitarle valor, ni externarlo, de manera, X, por decirlo de alguna forma, tiene que ver, con esa facultad, de poder autorregularse, sin tener terceros, que nos hagan esa chamba, es decir, yo voy a trabajar, no porque me peguen, sino porque comprendo, y estoy convencido, de que es lo que me funciona, yo me dejo de drogar, o dejo de consumir sustancias, que afecten mi organismo, no porque me vayan a internar, o porque me vayan, este, a regañar, o lo que sea, sino porque hoy, yo aspiro a tener, una mejor calidad, en este caso de salud, de otra forma, es, yo no peleo, con mi pareja, no porque no, este, no porque no le pueda ganar, o porque, no haya confianza, sino porque hoy, mi intención, es estar tranquilo, y porque quiero estar tranquilo, evito, o omito, discusiones, que puedan no tener, realmente, una relevancia, o importancia, digo, por supuesto, esto, sin demeritar, lo que para el otro, pudiera ser importante, este factor, de la autodisciplina ética, de esta facultad, de desarrollar, esta habilidad, de autorreglarse, reitero, y como lo decía, hace un momento, también, pudiera parecer, no tan relevante, sin embargo, para cuando ya no tenemos, quien nos cuide, algunos ya lo hemos pasado, este, es una herramienta, imprescindible, porque al final, empieza a marcar la pauta, de lo que va a ser, justamente, esa congruencia, ya no necesito, que me lleven al doctor, hoy yo sé, y soy capaz, de llevarme al doctor, por convicción, e incluso, y como lo decía, en el ejemplo, de la podología, voy al podólogo, no porque tenga uñas enterradas, sino porque me gusta, ver bien mis pies, porque me siento cómodo, porque no tiene que haber, una situación de crisis, en este caso, de riesgo de salud, para tener que llegar, a ese tipo de atenciones, o cuidados, apenas, como dicen, unos grupos, sin colgarme, del historial de, lo comentó abiertamente, el maestro Roberto, en una sesión del Samadhi, decía él, que fue a realizarse, unos estudios al doctor, de sangre, de olina, y demás, y le preguntaba, a la que le estaba dando, no sé si tomando la nota, o dando los resultados, que le decía, por qué iba, que si se sentía mal, y que le decía, no, me siento bien, pero que fue tan insistente, la enfermera, me lo imagino así, que le decía, que llegó un punto, donde Roberto le comentó, por qué me pregunta, o sea, me veo mal, o cuál es la situación, y le decía, no, es que, es que es raro, la medicina en general, se pretende que sea preventiva, y la mayoría de las personas, y desafortunadamente, y no pretendo hablar, ni no ser falso, ni sentido, muchas veces, yo he sido quien, va al médico, no por prevención, sino para corrección, tanto un aspecto dental, como médico general, incluso hasta psicológico, hay personas, que no van al psicólogo, porque dicen, yo no estoy loco, y se esperan, hasta enloquecerse, para decir, ah bueno, ahora sí, ya voy, cuando bien, podría ser un aspecto, de prevención, y esto en las adicciones, es vital también, en muchas ocasiones, por ejemplo, las familias, cuando vienen a informes, preguntan, y se entiende, a modo de orientación, preguntan, qué hacer, mi familiar, tiene tal edad, tiene tal problemática, tal consumo, y no sé si hay qué hacer, si llevarlo a un internamiento, o llevarlo a una terapia, en muchas ocasiones, la referencia, y como solo referencia, es mencionarles, el hecho de, al final del día, los tratamientos, pretenden ser preventivos, ya sea que lo lleve a una terapia, o sea que lo lleve a un grupo, pero que lo lleve, porque lo que sabemos, de la adicción, o no sé si están de acuerdo, aquí me acompañan, ahora te doy la bienvenida también, bueno, más bien bienvenido, Juan Carlos, es justamente esta parte de, que va en aumento, siempre va en aumento, jamás he visto un caso, por lo menos hasta la fecha, que sea un alcohólico, o un consumidor, que haya sido un bebedor problemático, o crónico, y que pueda regresar, a tomarse una copa cada año, no lo he visto yo, siempre son consecuencias, cada vez más agresivas, cada vez más violentas, con pérdidas cada vez más fuertes, siempre más, nunca menos, y algunas ocasiones, yo he tenido la, voy a decirlo así, la oportunidad, de escuchar a familias, que dicen, bueno, lo voy a llevar la próxima semana, dice que esta va a ser su última borrachera, y termina siendo la última, y ni siquiera porque la persona, se ponga mal, y haya tenido una imprudencia, sino porque a veces, con quienes nos juntamos, corríjame si me equivoco, pues no son como que, diría el maestro Roberto, pues no es la madre Teresa, de Calcuta, ni Gane, o sea, nos juntamos a veces, con personas poco apropiadas, que quiero aclarar, no significa que ellos tengan la culpa, mucho también tomamos decisiones nosotros, en gran medida nosotros, pero al final del día, a lo que quiero llegar, es que las consecuencias, no siempre las experienciamos, porque nosotros tomemos, decisiones, no sé, por ejemplo, de robar, o cualquier otra situación, a veces es estar en el lugar equivocado, con la persona equivocada, para que de repente, ya desmanezcas en galeras, o internado, y eres como, ¿qué pasó? ¿no? y en muchas ocasiones, por ejemplo, yo he hecho mención, de que los comentarios, que llevo a hacer, no es con la intención, de meter miedo, ni a calambrar, como dirían por ahí, sino meramente, compartir la experiencia, y que cada quien, tome sus decisiones, hay quien dice, yo no creo, a lo mejor, tú por güey, vívela, ¿se me explico? nos lo dicen en los grupos, nos lo dicen en el barrio, nos lo dicen los, a los veteranos, también, tanto de la calle, como de los grupos, dicen, pues vívela, el mismo programa, nos invita, ¿no? en ese sentido, a decir, si usted no se cree, una persona alcohólica, este, vaya y haga la prueba, y te dicen además, y regresas, y nos cuentas, cómo te fue, los hijos de la chingada, saben que vas a regresar, ellos ya lo dicen, con esa confianza, experiencia, al final del día, y con respecto al desarrollo, de esta zona autoestima, en muchas ocasiones, tiene que ver con darse esa oportunidad, lo decíamos al principio, para poder, eh, confiar en que las cosas, no, no, no con esa fe ciega, eh, de, ah, yo le quiero echar ganas, no, sino con esa fe, eh, y acción, para hacer que las cosas sucedan, eh, eh, yo aquí me han escuchado muchas veces comentarlo, eh, yo particularmente, no me quedo con el, cuando dicen, yo quiero tener un carro, una pareja, o tal cosa, a mi me interesa saber como le van a hacer, porque eso de, yo creo que si se puede, pues está chingón, y a lo mejor en los coaching les funciona, sin embargo, en cuestión práctica, a ver, ejecútame un plan, háblame de objetivos, háblame de metas, háblame de plazos, háblame de pasos a seguir, háblame de acciones en concreto, y de acciones que realmente estés dispuesto a hacer, porque de decir, quiero, quiero obtener, o quiero hacer tal o tal cosa, está, eh, hay gran, gran infinidad de personas que dicen lo mismo, incluso en alguna ocasión, por ejemplo, hace un, a la mañana que salí, vi por lo menos, cuatro carros, similares al que tengo hoy en día, eh, y, no sé, de repente es como de esos flashazos, que me, me doy yo solito, o que me llegan, y me decía, no es tan especial, lo que tienes, tú lo tienes un chingo de gente, tanto la ropa, como los bienes, como incluso, eh, los roles, por ejemplo, y lo hemos visto mucho en logoterapia, ¿no? a mí no me hace ser quien soy, meramente el título, que no demerito, sino me refiero a, hay una gran cantidad de psicólogos, psicólogos sociales, psicólogos industriales, clínicos, etcétera, a mí no me hace el papel, al papel lo hago yo, eh, a mí no me hace, por ejemplo, las amistades, hay un chingo de gente que tiene un chingo de amigos, y en el fondo se siente desolado, hay un chingo de gente que tiene un chingo de bienes, en cuestiones materiales, económicas, le va bien, y lo comentaba en alguna ocasión, les platicaba que una persona en una ocasión decía, presumía, realmente esa era la postura que tenía, de sus carros, de sus bienes, de sus viejas, etcétera, etcétera, y la pregunta, no sé ni por qué se enojó, le decía, sin todo eso, ¿quién eres? No está mal, digo, no demerito el esfuerzo de esa persona, y tampoco el mío, ni el de ninguna, de alguien más, es meramente saber, dónde está depositado tu valor, si mi valor está depositado en los bienes que obtengo, muy probablemente, si por X razón, porque eso puede ser una probabilidad, yo dejase de tenerlos, mi valor se va con todo eso, no creo que sea una casualidad, esa frase que en algún momento escuché también, no recuerdo el autor, fue aquí en la clínica estoy seguro, que decía, ten cuidado con aquellas personas, que con su presencia, pueden hacerte tocar el cielo, porque con su misma ausencia, serán capaces de hacerte tocar el mismo infierno, palabras más, palabras menos, considero incluso que esto se aplica, por ejemplo, a los bienes materiales, si tu valor está depositado en el carro que tienes, ten cuidado, porque a lo mejor un día no circulas, a lo mejor un día te detienen, a lo mejor un día te choca, esperemos no sea el caso, por supuesto, a lo mejor un día simplemente no lo puedes tomar, y si no tienes esa facultad de hacerte valer, como sería, se diría coloquialmente hablando, no puedes hacerte valer por tus propios recursos intrínsecos e internos, difícilmente lo que tengas fuera de ti, realmente va a tener un valor como tal, al final del día, no se trata de no generar recursos, se trata meramente de no depositar mi valor en los mismos, ya lo mencionaba el maestro Alejandro en una ocasión, cuando hablaba de las tres marcas de la existencia, cuando hablaba de la impermanencia, cuando hablaba de esta cuestión de, un día tienes, un día no tienes, en algún momento, y me lo recordó en un evento que tuvo el padrino en algún momento también, estaba, yo era chico, de haber tenido, no sé si mamá se acordará, no sé si está conectada también, de haber tenido como unos 10 años, más o menos, en la casa que vivíamos, en la casa que se rentaba, vivían los dueños también, ellos vivían en una planta baja, y un día, sin deberla ni temerla, de repente, toda la bulla, todo, se hizo mucho desmadre, porque se estaba incendiando la casa de esa familia, gracias a Dios no pasó nada, no llegó a mayores en cuestión de personas, sin embargo, algunas de las cosas que tenían, se perdieron, ni siquiera fue una cuestión de imprudencia, fue una falla técnica del calado que había, lo que generó el incidente, reitero, se agradece en parte, por supuesto, que no pasen mayores, sin embargo, no dejan de ser bienes materiales, que te cuesta ganar, esa referencia que dicen de, qué bueno que quedé en lo material, no chingue, pues eran mis bienes, o sea, también me costaron esfuerzo y demás, reitero lo que decía hace un momento, no es que no me enoje, es solo que no me quede, que evite quedarme estancado o anclado, en situaciones que se pueden reponer, mi papá me lo ha dejado muy claro, mi madre también en su momento, me han llegado a decir, si por X o Y razón, porque desafortunadamente, viviendo en la Ciudad de México, que no es exclusivo de la Ciudad de México, sino de varios lugares desafortunadamente, llegué a tener dos asaltos, no que yo hiciera, sino que me hicieron a mí, y tanto en el primero como en el segundo, ya me lo había dicho antes, déjalos, que se lo lleven, que se lleven lo que se tengan que llevar, digo, obviamente no es agradable, además del pinche chusto que te puede meter, no es agradable, sin embargo, tú sí tienes con qué, a lo mejor el otro no le alcanza la autoestima, para conseguir sus propios bienes, pero tú sí, ¿sí me explico? Esto ya lo traduje también, con respecto a mucho que he aprendido aquí en la clínica, en donde en una ocasión, por ejemplo, comentaba, creo que sí fue el maestro Roberto, quien decía, ¿quién tendrá una mejor calidad de autoestima? Quien trabaja las cosas, se frustra, se espera, aprende a tolerar la frustración, quien se esmera, para conseguiéndose, por ejemplo, un celular, o el que se chinga, un celular que se lo roba, ¿sí me explico? Digo, creo que la referencia puede ser muy clara, y no construir la misma autoestima, quien se va robando y pisando a las demás personas, a quien va ejerciendo sus propios bienes, a raíz de su esfuerzo, digo, ya es una cuestión personal, dice, pues es que es mi chamba, pues dedícate a otra cosa, culero, o sea, te vas a buscarle, Sí, digo, hay una película que me encanta, se llama, ay güey, si me fue el nombre, es de Robert De Niro, creo que es La Vida en el Bronx, algo así se llama, en donde para no hacerlo largo, hay una escena, en donde el hijo de este, él es obrero, creo que es una fábrica, no recuerdo, en donde el hijo de este obrero, está juntándose con los mafiosos, en un bar así, pero le va a reclamar, porque los mafiosos le habían dado dinero a su chavo, y entonces lo lleva al niño, con el dinero, y hace que se lo regrese, y entonces el niño muy poniendo, se lo brinco, dice, no, pero es que es mi dinero, y todavía el mafioso, ahora es que le echa caché, y le dice, no, pues yo se lo di al niño, y demás, y entonces le comenta el obrero, no, si es mi chavo, yo digo, como lo educo, tú no te metas, y ahí queda, ya cuando salen, el niño le sigue reclamando al papá, y le dice, pero es que, creo que es Tony, vamos a decirle Tony, no me acuerdo el nombre, me acuerdo de los Simpsons, le dice, es que a Tony, la gente lo quiere, y le dice el obrero, no, a Tony no lo quieren, a Tony le temen, si me cruzco, y le decía, tú crees que se requiere valor, para sacar, para romperle la madre a un cabrón, palabras más, palabras menos, vean la película, está chingona, si tú crees que se requiere valor, para romperle la madre a un güey, no, se requiere valor, para despertarte todos los pinches días, y chingarle por tu familia, eso no cualquier cabrón lo hace, y es ahí donde se ve la diferencia, y reitero, palabras más, palabras menos, en donde se ve la calidad de hombre, que dices que eres, porque romperle la madre a un cabrón, cualquier güey lo hace, y no es porque seas un tiro, porque no lo seas, sino porque es algo que no tiene mucha ciencia, muchos lo hemos visto, vas por la calle, chingando madre, y el otro te responde, y ya, fórmulas, sí, la fórmula, asegura, quieres un conflicto, sale a la calle, quédatele viendo un güey, y dile, ¿qué me ves? y te responde, y ya, ya chingaste, exactamente, pero salir a la calle, que te respondan mal, y tener la templanza, para no responderle al otro, eso se requiere, ahí si se requieren, gónadas, ahí si se requiere autoestima, y en, ¿qué referencias hacia la autoestima? no lo vale, no vale mi seguridad, ni mi integridad, ni mi tranquilidad, el romperle la madre con otro güey, porque no tengo nada que demostrarle a los demás, yo sé cuánto valgo, yo sé cuánto puedo, y si los demás lo creen o no lo creen, lo respeto, si no me quieren creer, lo respeto, pero no comparo, porque yo tengo un punto de vista, más basado en lo que yo soy capaz de hacer, y en lo que yo sé de mí, que en lo que la gente pueda ver, y es ahí ya una cuestión personal, la película está chingona, ojalá, ojalá, y como sugerencia la puedan ver, quien decida hacerlo, y pues bueno, vamos a leer de manera breve, este, los comentarios, no, si antes, agradecerles la compañía, el tiempo y la amistad, a quienes se integraron a la transmisión, gracias también a ambos por estar presentes, este, dice Enrique Carrasco, buenas noches Lick Charlie, y a todos los presentes, saludos cordiales, saludos y gracias Enrique, gracias por el comentario, Judit Vargas, infaltable en las transmisiones, dice buenas tardes Lick Carlos y compañía, un gusto saludarlo, gracias Judit también por la compañía, Rachel Flores, dice buenas noches Lick Carlos y compañía, gracias por compartir y bendiciones, gracias Rachel, también un saludo a ti y a toda tu familia, Elizabeth Aguirre, dice buenas noches, Charlie, excelente tema, saludos y bendiciones desde Pachuca, de parte de Joss, saludos a Joss y a toda la familia, con todo el cariño y respeto, excelentes, digo como muchos, no quiero demeritar a nadie, como muchas excelentes personas, Edgar Flores dice, ya no le voy a ir a la América, porque por eso me va como me va, es otra cosa, dice Edgar Flores, buenas noches Charlie, gracias por los conocimientos, nos vimos hace un momento, ¿sabe que es broma? algo, algo, ¿no? algo, este, gracias por los conocimientos compartidos el día de hoy, saludos para todos, Dios nos bendice, Dios nos bendice, Edgar, estoy convencido de ello, y la prueba está en la hermosa familia que tenemos, eso sin dudarlo, Maripaz SC dice, hola buenas noches, podrás darle un saludo a mi hermano Israel Sánchez, de su parte, hermana Mari, muchas gracias, un saludo a Isra, si quieres comentar algo Isra, hola hermana, muchas gracias, espero estés bien, sabes que te amo mucho, te extraño mucho, échale muchas ganas, te amo hermana, gracias Isra, y gracias a la familia también, que yo estoy convencido de que cuando la familia se integra, los resultados son mayores y mejores, gracias de verdad, dice Monce Hernández, que también es para ti, yo te saludo más a ti que a mi, buenas noches, gracias por compartir, saludos a Isra, de su esposa e hija, hola mi hermano, muchas gracias, gracias también por el apoyo, por conectarte, estar al pendiente, te amo mucho, sabes que aquí estamos, y igual un saludo a mi hija, sabes que la amo a mi princesa, gracias, 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 gracias a la familia, Raimundo Cortés dice, buenas noches Charlie, y a todos los presentes, primero Dios el sábado nos vemos, primeramente Dios, muchísimas gracias, y un saludo a toda la familia, excelentes personas, le dice el padrino, el tío Tocino, el chiste local, este, dice, sesostris, Caín, bueno, manda un avatar, como de aplausos, y pues bueno, gracias, gracias también, y un saludo también a tu mami, cuídense mucho, y que Dios los bendiga también, dice Avelina Hernández, hola, buenas noches, ahí se me voy, perdón, hola, buenas noches Charlie, muy interesante tu charla, gracias, gracias Avelina, gracias por el comentario, y un saludo, Claudio Alegre dice, buenas noches, Carlos, y a todos los presentes, saludos, gracias, gracias Claudio, y a toda la familia, esperando que también se encuentren, en excelente estado de salud, y por último, dice Carito Hernández, hola, buenas noches, buenas noches Carito, gracias por el comentario, también, por estar presente, y bueno, pues, espero haber sido claro, con todo lo que se comentó, el día de hoy, este, nuevamente, hacerle la invitación, a que se integren al grupo Samadhi, que se sienten los días, lunes, miércoles y jueves, 8.40 de la noche, a las transmisiones, que son los días martes, con el maestro Alejandro, 9.30, miércoles, 7.30 con un servidor, y viernes, con el maestro Roberto, como titular, a las 9.30 también, todos los viernes, entonces, pues bueno, ahí está el comentario, a las terapias familiares, que son los días sábados, de 1 a 3 de la tarde, ya están abiertas, al público en general, antes eran más exclusivas, hacia las familias, de los internos, de los pacientes, alumnos, pero, pues la demanda, lo requiere, la dinámica de las adicciones, de verdad, está bien cabrona, no me dejarán mentir, muchos, y desafortunadamente, llegan cada vez más chavos, y por drogas, cada vez más duras, y más chavitos, sí, o sea, chavos, y antes, el que llegaba chavito, a lo mejor era porque, se encontró una pipa, y se dio las tres, de marihuana, actualmente, ya son cristalosos, y dices, y son, no niños, no, son chavos, o sea, son chavitos, y me espanto, ni mucho menos, yo, yo lo he hablado abiertamente, yo llegué a mis 14 años, no lo digo tampoco, como presunción, sino como, como esa referencia, pero insisto, y sin comparación, llegué por consumo de, de no drogas tan duras, y es que es más común, conseguirlas cada vez más, está cabrón, pero bueno, ahí está el dato, de nuevo, muchísimas gracias a todos, vámonos, Isra, despierte, por favor. Carlos, nuevamente, muchísimas gracias, antes, igual también agradecer, mi poder superior, de verdad, que esta noche, me quedo muy contento, para mí, es un aprendizaje, era muy importante, para mi tratamiento, te lo agradezco, una vez más, y agradeciendo, a toda la gente, que se conectó, a mi familia, muchísimas gracias, por el apoyo, que Dios bendiga a todos, y gracias Carlos, de verdad, por esta alimentación, de conocimientos, gracias a ti, Isra, vámonos con Carlos, adelante, al igual Charlie, agradecerte mucho, por tu ayuda, también, que nos venga, tanto aquí en la clínica, como al exterior, y a mi poder superior, que me sigue permitiendo, estar aquí, con esta residencia, y seguir con mi tratamiento, y pues muchas gracias, espero que mi familia, se conecte, también, pero también, ahí anda, hagan su chamba, a ver lo que les toca, gracias a todos, nuevamente, de verdad, por la compañía, el tiempo, la amistad, mi nombre es Carlos S, Carlos S, Carlos, de grupo, se me ha quedado lo de grupo, no es que así, nos presentamos en los grupos, el nombre de Pila, y la primera inicial, del nombre, del apellido, pero bueno, mi nombre es Carlos Sánchez, parte del equipo de la clínica, psicólogo a sus órdenes, y pues bueno, muchísimas gracias, y que tengan una excelente, y bendecida noche, hasta la próxima. La presente, es una producción, de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia, Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir, libre de adicciones.